Oh, 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 oh Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Basila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Fascina que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diabla, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos vanas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa con unos años de más? A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía nevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Venga, ni voy, va Begui G, Begui G